Desde finales del mes de julio la terminal de Omnibus Santiago fue trasladada hacia la estación ferroviaria de esta ciudad en aras de facilitar la transportación de pasajeros hacia otras provincias del país. Está enclavado en un lugar donde la población puede acceder con gran facilidad a través de diferentes medios de transporte hasta acá, pero además como podemos apreciar en este lugar se ha podido lograr todo el confort necesario para que ellos en horario que esperen su transporte tengan toda la comodidad. Hábleme entonces de los horarios del transporte de las UAU. Bueno, nosotros tenemos varios horarios. Esta terminal trabaja 24 horas. Durante 24 horas realizamos alrededor de 47 operaciones entre salida y entrada. Fundamentalmente los clientes se preocupan mucho por la salida de la Habana. Tenemos cuatro salidas de Habana, tenemos cuatro salidas, dos salidas de Matanza, tenemos una salida de Astuna, tenemos cuatro salidas de Guantánamo, entre unas de ellas. Pero bueno, para todos los destinos hay salidas. La población debe conocer de que hemos tenido algunos atrasos durante, pero bueno, ya esto refiere al tema del transporte, que en estos momentos no tenemos las piezas necesarias. Los pasajeros que deseen hacer reservaciones para los diferentes destinos, ¿cómo se pueden hacer? Aquellos clientes que quieran obtener reservaciones para diferentes destinos pueden llegarse a un punto de venta que se encuentra en Aguilera y aquí aledaño a esta instalación también hay otro punto para reservar su pasaje. Estos boletos se reservan con alrededor de 90 a 60 días. A pesar del poco tiempo que lleva en funcionamiento, la nueva terminal cuenta con diferentes áreas y servicios, algunos de ellos todavía en reparación. La terminal cuenta con un salón de estar para vía sur, o sea, moneda nacional. Cuenta con un salón con capacidad para 120 para la moneda nacional, o sea, a aquellos clientes que con antelación hayan adquirido su boleto. Así como un segundo nivel donde están todas las áreas socioadministrativas. Solo resta entonces trabajar constantemente por un mejor servicio hacia la población, aunque también queda por parte de esta mantener la calma ante circunstancias inesperadas y saber reclamar sus derechos con el arma de la buena educación. Esperanza Castellanos Cabrejas, Teleturquino.